Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Wolfar en Blizzlatix y estamos aquí en la granja Area 51 de Stardust Valley Y seguimos con nuestro prasma esto, a ver si tenemos hoy un mail por casualidad de que Eveli nos regala su receta de las galletas Voy de visitar al pueblo y luego ayudar en el salón, muy bien Quiero mirar porque... realmente, no sé si podemos hacer más recetas Porque podemos hacer bastantes y tener algún... Algún logro nuevo Porque me he centrado mucho en... En dar regalos a la gente Y prácticamente... bueno, no tenemos todas las recetas, pero fijaos, tenemos un montonazo El tema es todo lo que nos piden, eh Un montón de materiales de cada... de recursos de cada estación Que no sé yo Porque... ¡Buah! Nos tenemos que centrar a hacer... venga, primero este Luego este, luego este Y algo así, ¿no? Perdonadme Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por ver los vídeos, por dejar un like y un comentario Que eso ayuda muchísimo al canal, lo agradezco muchísimo Gracias a todos los que estáis ahí apoyando Y recuerdo que voy haciendo directos en twitch.tv barro Wolfarium Tienes el enlace a la descripción Y lo de los... lo de las recetas, yo creo que lo vamos a hacer un día Hoy... bueno, yo esta semana es que me quiero quedar tranquilo Y quiero regalar a la gente que falta, ¿sabes? Mira, Pam la tenemos con ocho corazones ya, chavales Gus Pam con ocho corazones Wolfillo, no sé cómo lo vamos a mejorar Porque no le puedo regalar nada Y cada día le digo hola, pero yo qué sé Vale, Pam, Rasmodius Tenemos que llevarle el regalo a Pam, Rasmodius Maru no la encontramos Penny y el enano Bueno, y a Linus es que le hizo un regalo Y a Demetrius también, porque... mira, porque me pareció bien, ¿sabes? Pero yo qué sé Mira, una matista Dan los superpepinos Qué fuerte Dame una matista, chavales Bueno, no la voy a recoger porque no me apetece Corre, corre Madre mía, pero bueno Y va a decir, pero bueno, cuántas cacas Porque parecen cacas realmente Pero no son cacas ¡Ey, cristalario! Tómalo Mira, 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 mira Ole Ole, 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 ole Quizás otra La debería seguir yendo A la cueva calavera Para conseguir Lo voy a decir algún día, ¿no? Para conseguir oro Y seguir haciendo cristalarios Pero, uff No tengo ganas Básicamente no tengo ganas No me apetece Esto al final lo limpiaré Y no sé qué pondré aquí Pondré hierba o algo Porque no se ve Este pedazo de dungeon Y... ¿Sabes qué? Que lo voy a quitar ya ¡Fuera! ¡Venga! Estoy quitando árboles aquí Como un loco, ¿eh? El otro día ya estuve Y ahora igual Todo malo Venga, destrucción Pero es verdad Es que si no, no veo ¡No! Bueno, se perdió Sabes que no pasa nada Es que así se ve La dungeon Esa tan guapa A eso la voy a dejar Para que crezca Mira, aquí Una de así Aquí otra así Este fuera Eso que crezca Ya lo recogeré Más adelante Pero mira Que se vea la dungeon Hombre Yo sé Ya le haremos aquí Una especie de entrada Más guapa, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece Que vamos a ver a Rasmodius El mago chungo de la vida ¡Oh, gitanilla! ¿Qué me vendes? Una yoyacola Semilla de calabaza Semilla rara Yo siempre lo compro Esto no hace falta Porque ya sabes Que lo podemos conseguir ¡Adiós, gitanilla! Amiga, compañera, figura Voy a verme al mago A ver si el mago La verdad es que me gustaría ver Alguna escena chula Con el mago Yo creo que algo debería pasar, ¿no? Digo yo, vamos Hola, señor mago Mire usted, le traigo un regalo ¿Qué le parece? Muchas gracias Este objeto tiene unas propiedades Muy interesantes Hace mucho estuve casado Cuando mi mujer y yo nos separamos Empezó a volar Por el campo Y a lanzar hechizos A todo lo que veía No es una forma muy madura De expresar la rabia Adiós Me voy, señor mago Hasta luego Pues estoy pensando En la cabaña de los junimos Que debería hacer Y es que me da un poco de palo No tenerla hecha Y me da un poco de palo Destruir seis Bueno, seis Sí, no Debería destruir nueve Cultivos Para poder cultivar Nueve cultivos del invernadero Para poder cultivar la carambola O eso O la hacemos en verano ¿Sabes? Pero hacerla en verano Significa esperar bastante Aunque, bueno Nos venía bien Porque hasta verano No podemos empezar A cosechar la La fruta milenaria A ver Aquí debería estar Nadie Nadie Al que le debamos Dar un regalo Pam 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 Hayley No está aquí Oh sí Mira, mira Sí, va a salir Mira quién te espera Hayley Mira, mira, mira Mira qué regalazo Ué Ah, no puedo No te cansas corriendo Todo el día por la granja O lo que quiera que hagas Yo no soportaría Ensociarme tanto Eso sí Tendrías un bronceado Tendrás un bronceado bonito Mira, mira qué bronceado tengo Mira mi cara ¿No ves mi cara de bronceado, Hayley? Es que no te das cuenta tú Venga, hasta luego A ver Vamos a buscar A quién nos falta Y a quién nos falta Spam Penny Maru Y el enano Pampen y Maru El enano Y Linus Si me da por ahí O Demetri Si me da por ahí A ver, ¿qué hay? Uh, Pam se alegrará Esto sí que me gusta ¿Quiere una chirivía? Toma Si te vas a alegrar Yo te traigo una chirivía Y luego te doy mi regalico Vamos a por una chirivía Digo yo que la tendría en algún lugar Pero bueno, tú Cámara ¿Te quieres quedar quieta de una vez en la vida? Es que no puede ser Adiós Digo hola A ver, una chirivía ¿Dónde la saco yo? ¿De aquí? ¡Ja! Vaya crook ¿Acaso serán Mis baúles Que sé dónde están las cosas? Ja Ok Aquí cosas que vender Esto no lo he dejado Porque Mira, yo qué sé Las trufas Se venden A ver, Pam Que te traigo La chirivía La chirivía de tu vida Mírala, mírala Mira qué chirivía te traigo Mira qué chirivía te traigo Mira qué chirivía Mira, tú estás viendo ¿Estás viendo? Oh, la wolf Es el ejemplar chirivía Que había pedido Es perfecto Aquí tienes un detalle Por las molestias ¿Qué molestias? ¿Sabes? He estado pensando Creo que me haría Gracia Tener un hobby Algo más que hacer Que plantarme en el salón Todas las noches Pues sí, ¿por qué no? ¿Alguna idea? No sé Eh, podría jugar A las damas Contra mí misma ¿Y por qué no juegas Contra alguien, mujer? Pero bueno, sí Podrías hacerlo Bueno, ya le hemos dado Nuestro segundo regalo Vamos bien Vamos bien Prosperando en amistades Está costando bastante tiempo Y lo estáis viendo vosotros Y vosotras Entonces Maru Penny Penny, ¿dónde está? Y el enano Maru, Penny El enano Enano Linus, Demetrius Maru, Penny Enano Linus, Demetrius Esa es La canción del día Maru estará aquí En la clínica A ver si la vemos Por una vez en la vida En la clínica ¿Qué va, tío? No hay nadie Y aquí no podemos entrar Pero bueno Pues nada Nos vamos ¿Tú te crees una clínica Y no hay nadie trabajando? Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? No creo que esté nadie En el salón fruta estelar Y aquí Penny Uf ¿Quién ha salido de alguna casa? Abigail Harvey No sé, tío Toma, Harvey Un regalo Adiós Y salgo corriendo ¿Sabes? Te imaginas Le das un diamante a alguien Y sales corriendo En plan Se tiene que dar La persona En plan ¿Pero tú? ¿Qué te pasa en la cabeza? Gus Me voy Gus me voy ¿Y con quién hemos subido A cinco corazones? Por cierto Porque claro Nos hicieron el logro Con Evelyn Y nos dijo lo de las galletas Quizá Y si volvemos a entrar a su casa ¿Se va a iniciar un evento? No Porque no está Evelyn ¿Verdad? Vale Penny puede estar En el museo Así que vamos al museo Aunque el otro día Lo vimos leyendo Bajo un árbol Pues yo pienso Que puede estar aquí Estudiando con los niños Mira, mírala 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 Emily Emily Ole Si acabas en la tierra Puedes encontrar Cosas interesantes Lo sé Una vez encontré Un trozo de cerámica Muy antiguo Se lo llevé a Gunter Y me dijo Que tenía Más de mil años ¿Te has visto todo esto Compañera? Todo esto Lo he reído yo Mi persona Lo trajo Bueno Vámonos a buscar A la gente Que nos falta Que era Maru Y ya está Se lo podemos dar A Linus Y al amigo Demetrius Y ya estaría Y ya tendríamos La semana Más que resuelta Yo creo Y nos podríamos poner A hacer recetas A ver si conseguimos Algún logro nuevo Y alguna cosilla Eh, Maru Uli Oh, guau Wolf Es espectacular Mi madre es carpintera Y mi padre es científico Supongo que tiene sentido Que me dedique a fabricar aparatos Hombre, bastante Adiós Voy a buscar a tu papá Y a Linus Y le voy a hacer Regalico Un regalico Así de buen rollismo Mira lo de Demetrius Siempre está aquí Con sus cosas A ver si así A ver si Explosiona algo Gracias Es un espécimen Muy interesante Robin tiene mucho carácter Es mejor tenerla contenta No le digas Que he dicho eso Y se ríe Perdonadme Por mi tosasita Pues mira Vamos a A buscar a Linus A ver dónde está A míralo En su casa Te traigo un regalo Amigo Linus Y Evelyn no nos ha regalado Su receta Por favor No me destroces Mi tienda de campaña Te hago un regalo No sería la primera vez Que me pasa Poblete La verdad es que este señor No debería tratarlo mal La gente Solo por ir mal O de mendigo O con ropa chunga O porque viva en el bosque Yo que sé Tío Educación con todo el mundo Ante todo Educación ¿No pensáis lo mismo? ¿A que sí? Pues muchas gracias Por haber estado aquí En este vídeo Y nos veremos en el siguiente Haciendo recetas Quizá No lo sé Lo veremos Chao Chao